pero no sentí como que te pica el hui 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 como no quiero que me lo traje usted no esas son pipianadas también espérate vamos a ver si conecta la gente aquí señoras y señores con ustedes total y completamente en vivo en vivo cejas de kuzuco tierno escuchen la voz de quien esta la par mía y adivinen quien es el mas famoso del mundo vos sos mas famoso que Brad Pitt va no contaba con mi astucia saluda a la raza ahi pues un saludo para toda la casa que me ven hola señor como esta dicen un saludo para cejas de gallo para pestañas de kuzuco tierno un saludo para cejas de caballo un saludo para pestañas tierno 5 ni me subo ni me bajo 5 ni se subo ni se baja no le llego a el yo no saludo Vicente dice Giovanni bueno un saludo a todos los que me ven y donde venimos ah de donde venimos por ahí de la calle vieja vengo a ver quien se descuida y me traigo para unas dos pupusitas pero veo que nadie se descuida que eres para pupusas si ya no vamos a ir a tantas pupusas dice el mero cejas de kuzuco un saludo para Vicente dice tu príncipe por eso me esta fallando mas la vista ah no te lo llego me lo fui a vamos a ver porque vaya ay mi hijo Vicente dice que quiere para unas pupusas a donde les podemos ir a comer vos ah la niacita tiene ahorita pero es que todavía no nos están echando ah no se las se echan 6 y media hecha y no no lo que podemos hacer es ir a comprar allá a la palma de las que venden ahí salud dice a Guadalupe por los días de gallo no que paso que paso Rega Puzuko mira yo ya no anda con carretaz no hombre es que la carretaz él como andaba la licencia por eso ellos jajajajajaja la licencia se me venció y ahora necesito el dinero para tener la licencia y manejar Left Ay este mira ¿En cuánto me va a botar una tierra que tengo allá afuera? Cinco dólares, papá. No, es que mucho me cobran. ¿Vos te voy a dar tres bolas? Te voy a dar, ¿verdad? Cuatro. Por decirlo a ustedes. ¿En cuatro si crees? Sí. ¡Cinco! ¡Ni me suba, ni me suba! ¡Dogis! Este, mira, la gente te extraña. La gente siempre me decía, ¿y dónde está Vicente? Que no sé qué, pero vos sabes por qué ya no te grababa muy bajo. No, pues sí, pero mi moda es que uno hay que evitar también los florianos. ¿Y hoy ya no hay pedo? ¿Cómo no? ¿Por qué? Pero ahorita no me está viendo nadie. La verdad, mire, hermano, no sé cómo. Mira. ¿Qué edad más delicada? Mira. ¡Ah, ya va a ser mi cumpleaños, el 17 de julio! El 17 de julio cumpleaños. Sí, hombre. ¿Y qué talla de camisa se va a dar? ¿Qué tal sos? ¿Qué es L? Voy allá a Shopping Center a buscarte una mudada. A buscar goma. Vamos, pues. Yo yo que con dos cincuenta te compro ropa, pantalón. Con doscientos. 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 Una, una. Depende, niña, cómo le dices el amor a uno. Decir, tapa la pantalla, manden regalos, manden rosita, manden cucarachas, manden... Corazoncito por allí, eh. Pues sí. Feliz cumpleaños, dice Robles. Verga no. Gracias, güey. Salud. Verga no vale. ¿Cómo que güey? Verga no vale. Vamos a ir donde las cariñosas. Dijo que vos nunca has ido donde las cariñosas. No, yo no las conozco. Chente, así, pija, pija. Vos nunca has coronado. No, nunca he coronado una mujer. ¿Cuáles son tus expectativas de una mujer? ¿Qué tiene que tener una mujer para que vos le hagas caso? Que me ame, que me acariche y que me haga... Ya sabes, ¿verdad? ¿Cómo que güey? ¿Que te haga qué? Amor, cariño, ternura. Que te haga la puntada del zapatero. Ajá, el pelotón, zapatero. ¿Nunca te han dado un besito en el mero asterisco? ¿Cómo no? ¿Quién, Cruz? No. ¿Quién fue? Güeychito y se ve. Esas son culeradas, amigo. Esas son pipianadas, amigo. Esas son puras pendejaditas, mijo. Mira. Y ya tenés días de no cortarte el pelo. Y no tengo y no le estoy diciendo después. Mira, pelo de casco andas ahorita. Sí, hombre, me voy a ver. Mira qué rico te ves, con unas florescitas. Es hermoso, como una diosa, es jugoso, como una manzana. Mira, pero que te has echado cal, te has echado en vez de gelatina. Es que es el cal. No hay que ver que él me vea así. Él me vea. Se pelan, babo. Se pelan. Pues sí, este de mirar así. Ya hablando en serio, Vicente Fox. Nunca, nunca has estado con una cipota a vos. No, nunca. Ni sé qué es eso. ¿Y qué debería de tener una mujer, pues? ¿A vos cómo te gustan las mujeres? Que me estoy cagando. Que te esté queque. Que te esté cagando. Que cagando. O sea, ¿te gusta que se hagan pupú encima de vos? Él está hablando de ese hombre. Es que vos lo estás diciendo, no yo. Vos lo estás diciendo. Pues sí. No, me refiero a cómo te gustan las mujeres del físico. Que sean bonitas y hermosas. Que tengan, que tengan, que tengan, que sean algonas. No, tampoco. ¿No te gustan algonas? No, tampoco. ¿Chichudas? No. ¿Cómo te gustan los pecos? Que sean lo mejor de chiches pachas. ¿Chiches pachas? Ajá. No te gustas. No te gustas. ¿Y de las nalgas también pachas? No, tampoco. O sea, ¿qué a vos te gusta que tengan nalgas de Titanic? O sea, no por grandes, sino por hundidas. Por hundidas las tienen fundidos. No, bebo, chete. No te gustas. ¿Pero sí te gustan las mujeres o los hombres? Pues claro, y no soy hombre, pues. Me gustan las mujeres. Ah, yo pensé que, yo pensé que los garrotes te gustan. Es que si eres físico, lo compromete a uno. Va que sí vos, tenés problemas con eso vos, pa. Sí, hombre, no. Las mujeres me siguen, a mí con ganas. Pero para darte, mierda. Ah, eso, eso, eso. Usted contaba con su astucia. Amigo mío, te voy a llevar para Nicaragua, dijo aquel. ¿Cómo que? Ay, me contaron por ahí que usted ya lo vendió en el local, ¿verdad? Ah, sí, ya, ya lo vendí. Ay, hombre. Mira, Vicente se la come, dicen ahí. ¿Con huequito? No, yo no, más. Tirate una rizada ahí para la gente, pues. Uy, pero la risa vale 25 dólares. Y se sube y se baja. ¿Una ballena vale? No, tampoco. No, ahorita no ando de ganas de tirarme una risa. Mira, es cierto que para Halloween, para una fiesta, te invitaron, te pusiste una máscara, pero asustaste más cuando te la quitaste. Yo creo que la vida es tan bonito. No, mira, este, ¿y vos qué le ofreces a las mujeres, pues? Pues sí, tal vez te sale un culito aquí en TikTok, ¿verdad? Bueno, es que yo no, yo, pero sí soy simple para hacerle eso a las mujeres, porque yo no sé de eso. No, pero ¿qué le ofreces? Buenos sentimientos, amor. Amor, cariño y ternura. Amor, comprensión y ternura. Sí. Ah, ya ves. ¿Algo tenés? Más o menos, dijo aquel. Las mujeres con rifles le gustan, dice. Sí, hombre, que tienen, vuelvo a decir. Puta, no, hombre, no, hombre, no jodas. Tampoco, jugo. ¿Para que tengan vuelado así? No, ahí sí no. ¿Pasí que me vas a pedir para tu cumpleaños, pues? Brasil, pasas, maravilla. Bastel de la eterna juventud. Quiero unos dos pantalones, sí. Uno, uno topar de zapatos, tenis. Y unas dos camisas XL. Pero yo mi ropa, yo en la mega paca la compro. Ah, no, es que yo quiero nueva, no quiero usada. Sí, que viene nueva, americana, no jodas. Ahí te voy a buscar, no jodas. Si yo para mí compro la ropa ahí, no te la voy a comprar a vos también. Hasta mejor, hasta ropa más vergona se encuentra ahí. Si yo voy a la premium, que te quede claro. Ah, pobre. Y la mejor, pobre pelo pelado. Pobre pelo delicado, maje. Pues sí. Tampoco es tu cumpleaños, dijo aquel. ¿Cómo qué hueco? Este live lo vamos a subir en YouTube. ¿Está bueno? Súbelo, pero es que lo vea, es que le vean que es que sirve en físico. A lo mejor vamos a grabar otro así, ve. Para que la gente te conozca lo que te mande ahí, de ahí compramos los estrenos para tu cumpleaños. Bueno, yo quiero el tiempo de que no me mandan mis dolaritas ahí, pero yo necesito. Pues sí, pero como. Necesito dinero. Necesito mujeres. No, cantaba una canción que dice, martillazo en el ano. Martillazo en el ano. Va, te voy a dejar un ratito ahí para que te cuenteas a las mujeres que están ahí viendo el TikTok. Ay, qué chula. Agua se mece en la boca de verla tan colorada. Señora, la sentía de regalme una tajada. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un limón. El limón cayó en el suelo y yo sumo mi corazón. Solamente una vez. Mira, y Luis? ¿Qué se hizo? ¿Quién es Luis? El que te puso los huevos en la nariz. No, me paja, pues es vacilo. Ay, deje de estar hablando. Ay, cómreme un fondo también porque este ya no sirve. Ya vendiste el otro. Sí, mire cómo está, ve. ¿Y el de la vez pasada? Este nuevo, ve. No jodas. Ve. Mira, y el TikTok tuyo, ¿qué pasó? No tengo porque no tengo para meterle. Yo estaba haciendo. No, porque vos al siguiente día los vas a dar por 3 dólares. Te dan, no jodas, de nada sirve darte nada vos. ¿Y este, andas internet en este? Sí, yo creo que el tengo. ¿Y el TikTok tuyo que pasó en tu cuenta? Ahí está, cuenta bancaria. No, pero que vos tenías uno que decía Vicente. Ah, no, ese es otro. Ah, que el nuevo, el que ustedes me di al piso merece y lo vendí. No me acuerdo cuando vos busquen. Ya ves, es que vos también. Yo solo quiero una coronita. Es que a vos te baja la gente. O algo que me cae mal a mí, que te baja la gente, fíjate. Ah, para ayudar no ayuden, pero para estorbar sí, ve. No, no ayuden, no estorbar sí. No, vaya, la tele la vendiste. No. Dije, está despende, comí esa cosa que era la tele, usted no me ha dado el piso, sino que yo lo compré. Y va a la cancelidad que no me sirvió. Ah, pero. La mitad servía, la mitad no servía. ¿Por eso la vendiste? Pues sí. Vaya, vamos a hacer una cosa, te voy a llevar de las cariñosas. ¿Y? Una panda de plasma quiero. Te voy a meter... Los huevos. ¡No! ¡Poma mierda, chucho! ¡Qué! ¡Usted ha sido! Este es el... No, ve Vicente, es que vos también, no jodas. Va, mira. Este... Ahorita todavía tenemos que esperar un rato. Porque tampoco es tu cumpleaños. No, pues sí, sí, sí. Y el cruz, aquel día lo vi y me dio que me iba a darme un brasil en hilo y un hilo también. Cruz. Cruz. ¿Y qué usa el brasil vos? Sí, se pone a hablar de la oscura. El nombre de Dios antes de diciendo el hilo. ¿Y también hilo? Hilo. No, el hilo es para ustedes, no para mí. Ah, no, hombre. Sí, hombre. Está paloma, va a echarle. Está paloma, echarle. No, hombre, pero es que vos no digas malas palabras. No, vos no tienes que ser mal creado. Y yo me iba a botar con el carro. Te iba a botar con el carro. Sí, hombre. Bueno, con la charla así. Me dijo, puta, me la vas a pagarle. Pero que vos no eras mal creado, fíjate. El cruz, el cruz fue el de los que me ha hecho así. Pero fue el cruz o el cruz. El cruz. El cruz. El cruz. Vaya, este, el ratón en bicicleta ya lo has hecho, Vicente. No, yo sé. Yo me pego a veces. Ah, a verlo, pues. No, tampoco, tampoco, tampoco. Es que vos lo tenés que hacer con una mujer. No, no, no. ¿Te gusta ella? No. Pero a ver, a ver, a ver, me agarro las chuchas. Pero vos andabas con la maribel, va. Sí. ¿Vas que andabas con la maribel? Y con la quinta del cruz. ¿Pero vos andabas con la maribel? Sí. Andabas. ¿Y con Roberto? Está bien. También con el Kike andaba. ¿Y con...? Con todos ellos andabas. ¿Con Manuel? Sí, está bien. ¿Y con Esteban? Está bien. No, Esteban es primo tuyo, va. Sí. No, 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 no me tienen cosas. ¿Es primo tuyo, Esteban? No, sí. ¿Sabes cuál es Esteban? ¿No sabes cuál es Esteban? Esteban, no. ¿Vos le vayó un cobajo? ¿De culero? Ya nos has mal creado, hombre. Vos no nos cerote. Ahí cambiamos el teléfono. ¿No cambiamos, pues? ¿El teléfono, pues? No, porque vos los vendés. No, los regalás, vos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cómo que? Verga no vale, dijo. Verga no vale, dijo aquel. Esas son puras cortinas de humo, amigo mío. Cuando veas que me fui de tu casa, yo sé bien que hasta vas a llorar. Ya verás cuándo fue por tu casa. ¿Cómo te quiere la gente va, Vicente? Mira. Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llantos de nadie. Son los que me estén tocando, la canción que a mí más me agrada. Remarquen las iniciales, día que ya cruzo olvidada. El que ya muere no olvide, el que ya muere no es nada. ¡Ay, ay, ay, chiquitita! Este mundo es muy chiquito y no lo anduve rodando. ¿Qué paloma? Sí, se nos parió. Son palomas para cantar, ma. ¡Ay, Dios! Mira. Esa pared. Te voy a llevar un palco. Que no me deja ver usted. Mira, oíme, pues. Si te llevo el podcast, no te van a dejar para que te lleve. ¿Quién? Porque si yo te llevo... ¿Quién le preguntó? Este es cero. ¡Ay, qué mono más bayunco este, hombre, mono pendejo! ¡Ay, le llaman a usted, pues! Pues sí, si te llevo el podcast, va que no te van a dejar. ¿Quién le preguntó? ¿Qué animal más pasmado, hombre? ¿Cómo no? Cuando se lo que no vea, le hacía la vida. ¡Ey, el bicho que por aquí vive! Que me llevo y me cobró pantalones y camisas. Ajá. Pero allá estuvo de grabarme, grabarme. Y va a decir los videos, mire. Ah, no, hombre. Que me han de descrasarles y yo ya, pues. Y mi hermano se enojó. Ah, no, hombre. ¿Qué le cuesta el regalarte de las cosas? Me iba a hacer de eso, hombre. Yo sé, no está bueno, hombre. ¿Cómo? O sea, te regalaron ropa y subieron ahí. Ajá. Cuando yo me estaba midiendo el pantalón y cuando yo me estaba midiendo la camisa. Y más que vos sin Boxer andabas, papá. ¿Vos no usas Boxer, papá? ¿Sí usas? Sí. ¿Pero de los Power Rangers o de Massinger Z? Boxer. De lo que se ocupan. Ya no tengo ahí, me cobraron unos cuantos ahí. ¿Qué bien? Vergón. Espera, vamos a ir. Pero es que no puedo, no puedo, si me voy manejando me van a restringir el aire. ¿Y qué se va a hacer? Voy a tener que cortar. Confraciarse, me leo lo cruz. ¿Y dónde lo va a hacer? No, pero no, si vas manejando te restringen. Ah, la policía, ¿viste? Ah, me voy a prender. No, hombre, la policía es de TikTok, bobo. Saquen las supremas, dicen. Cerveza de atleta, unas cinco, unas dos cajas. No, pechada en el lomo no puede tomar, le hace daño. ¿Vamos? No, 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 que sea una. ¿Una cerveza? No, una botella sola para me puedes darme. ¿Una agua, Siba? ¿Una agua, como esta Siba? Sí, pero está helada, bien caliente está. Porque se la ha sacado a ver de pizambiado. ¿Y cómo te gusta vos? ¿Cómo te gustan, heladas o calientes? No están calientes ni están heladas, una cosa se la da el agua. ¿Y los frijoles cómo te gustan, enteros o molidos? Me gustan fritos, licuados. ¿O sea que te gusta que te muelan los frijoles? Ajá. ¡Ay, no, me pone en duda! ¡Ay, por Dios mío! Oye, aquel día mío era un caballo, chale. Oye, con Kike me gustó a Díaz, pero con otra gente no me puede hacer eso. ¿No? Ay, me dijo que Díaz. Vergo. Sí, porque ellos veo que es más aceptoso. Sí, yo no te enseño más las palabras, como otros. Ay, me dijo a Díaz. Canta bien Vicente. Dice, no querés ir a hacer la de canto. Yo también soy el hijo de nadie, por los que cuento con un apellido. Tengo que agradecer ni a mi madre, a mi padre ni lo he conocido. Creo que debe de ser un cobarde, de lo mucho que han merecido. San culpable, los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombre. Van por ahí engañando mujeres Y negándose al hijo del hombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y tracciones Me vas a hacer llorar, mi señor Una copa venil y veneno Del criminal era de su destino ¿Y esa de quién es? ¿De quién es esa canción? No te pones una de Pedro Infante que dice ¡Dura dos horas haciéndolo bien rico! No, esa no es de Vicente, de Dios de Paz No, de Pedro Fernández No, de Pedro Infante Pues sí, es que vos tenés que echarte así como el ¡Yo no sé por qué recuerdo! ¡Echate una simila! ¡Yo no sé por qué, borracho, te recuerdo! Si en su juicio nunca vives en mi mente Puede ser que en el fondo no es muy hondo Yo lo vivo, yo lo vivo ¡Para quererte! ¡Ay, de aquel que a las mujeres Le dan el amor y el dinero Apenas se lo sientan Ya no me lo puedo más Es que vos tenés que echarte un rap mejor O algo así como Una sorpresa Seguime, pues, seguime Que tú eres mi mamita recaía, apretadita Mamita, mamita Mamita no Mamita, mamita recaía, apretadita Eres mi mamita recaía, apretadita ¡Ah, ah, ah! Dale pues Ah, no, eres de marero De marero No, hombre, vos No, ya no eres de marero Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Dile que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por allí ¡Ay, mamá, que yo no fui! Yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por allí ¡Ay, mamá, que yo no fui! ¡Eh, eh, eh, eh! Pues sí, esa que te digo no te la podés No Estoy en el rincón de una cantina Estoy sirviendo ya a la del esquivo ¿Quién le preguntó? ¡Ey, vos, chiche de mono! Espérate Espérate, vamos a ver Si el partido de nadie Vamos a poner No, esta vamos a poner Pero es que no te vas a ver, vos Mira O esta, mejor Como que estábamos en casa presidencial Amigo mío Ni le pueden Espérate Va No te vemos No, pero ustedes ven a los chicos Ahí te ven Hacen las patotas Para allá Más que voy a perder el parqueo Fíjate Ni modo Ni modo Ese es el de con suco tierno Por ahí, María Por ahí Fíjate que mejor me voy a hacer Para acá, para un lado Ay, no Gordo 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 Ay, que Me gusta Me gusta ¿Qué? Tienen que Es emoción Es un Loco Estás loco O sea, de mono Pavián Tú dirás Que el amor Es juguete Ya ves Cinco Ni me subo Ni me bajo Mira, a ver Este Mandar un saludo Ayer la gente Antes de irnos Pues Un saludo A toda la gente Que lo vean Y que lo quiero mucho Y que más No chuchos Y que se cuiden Y diciendo Que el acuerde El de mí Llevalo Yo me llamo Excelentemente Bueno Este Quiero ver Espera No choco No choco No choco